Bueno, estuve con Mirta Legrán, en sábado. Contame. A esta vez se va a Judice, que es divina, que está en el no sé dónde. Está con Miguel de Godoy. Pero tiene la vieja costumbre de los radicales. Vos decís, hay que arreglar... Bueno, no, pero también este gobierno ha hecho... ¿Qué carajo me importa lo que hizo? Es como que le tengo que dar gracia. Entonces vos decías, están afanando en constitución... No, pero ojo, también se ha hecho la... Ya, del metrobús, tengo los huevos. Sí. Como Doffy a 600. Vos decís que hace 15 meses que matan 10 personas por día. Bien Bullrich. Un aplauso para Bullrich. El laburo que está haciendo contra la falopa, brillante. Hay que decir la verdad. Un trabajo contra el narcotráfico, fabuloso. Pero dice, no, yo estuve yendo a ver a mi hija y agarraba, ¿cómo te llamaba la calle esta del abasto bebo? San Yanchoré. San Yanchoré. San Yanchoré, prostíbulo, negro mota de toda la África que te afanan, negras putas con los rulos que te ofrecen el culo por ocho mangos y todo. De nuevo, pero hemos hecho en bicicleta amarilla. Pero, escúchame, salí de la... Salí del metrobús, hermano. Andate a la constitución atrás, que no podés transitar. Vos largás una vaca a la India. Tal cual. Dejate de joder, no nos quieran vender mentiras. Bueno, y estamos... Yo le hablaba de esto al ministro, ¿cómo es que se llama? Yo tengo una cabeza. ¿Cuál de ellos? Bien. Dietrich. Dietrich. Bien Candanberto, ¿eh? Excelente periodista. Y el chico este, el otro, Cohen. Willy Cohen. Willy Cohen. Y contestaba la señora de la punta. No, pero también... Pero dejate de joder. Es una alianza con el macrismo. No le chupen el culo a Macri, radicales. Ya está. Creo que tuvimos a Erigoyen, a Ilia, a Alfonsín. No necesitamos chuparle el culo a Macri. ¿Eh? Hagamos... ¿Me equivoco de vos? No, está bien. Hagamos radicalismo. Cada vez que le preguntaba a Dietrich, ¿saltaba la señora? No, pero también no hay que ser tan negativo. Defensora. Pero cuando matan a 10 personas por día, ¿qué negatividad me estás hablando? O me estás tomando de boludo. Después terminamos y el ministro me dijo, es una vieja política. La política de, viste, de cambiarte el rollo. Vos vas por este lado, ellos te contestan por el otro. Bien Dietrich, bien Dietrich, contestó lo que pudo. Me aburrió. Yo tenía la... No sé si levantaba en mi cara. Y comía. Sí, se te veía. Vaya a comer. Me depilé la barba de arrancarme los pelos y los nervios. No, tenía que comer. Había algo rico de comer. Me decían, estás mucho con la mano en la cara, digo, del aburrimiento. Sí, yo te acabo de... ¿Sabes qué es la mano en la cara cuando estás haciendo una reunión? Justamente que no podés decir lo que pensás. Exactamente. Exactamente. Estaba así, viste. Yo todo... Todo lo que es taparse la boca, rascarse los cachetes, la nariz, todo eso, mientras escuchás a otros hablando, es no poder decir lo que pensás. Llegó un momento de un... Mirta Divina estaba con gripe. Llegó un momento de un hastío. Escuchá a los políticos, me da un hastío. Mirá, porque siempre dicen lo mismo. Me da un opio. Me da una vergüenza ajena. Me da... Cuando el ministro dijo que tenían una cosa para poner bicicleta en la Casa Rosada, yo digo, y yo tengo un rasti en la habitación de mi nieto. No, ¿no viste que el viernes estaban botando a mascotas y mascotas en los restaurantes? Es todo loco. Estos pebes en la reta y compañía. Hay que seguir a discutir eso. Es cosas tan importantes. Son unos hijos de puta. Vayan a los hospitales públicos, chicos. ¿Te hacen una propaganda de hacerte la selfie con el vecino? Agrade selfie. Agrade selfie. O el chorro, ¿viste? Y no se violó a mi hija. Sácate una selfie conmigo. Agrade selfie con el chorro que no me mató. Agrade selfie con el motoquero que no me cortó la mano. Bueno, hay otro cartelito en el subte, no me acuerdo en qué estación lo vi, que hay dos muñequitos blancos, que son amarillos, ¿no? Y un muñequito negro en el medio, que es una negrita, y los blancos están agarrando su cartera así, mirando a la negra de costado como diciendo es una negra. Y la negra, entonces, por favor, no juzguemos por las apariencias, dice. Y ellos están jugando. Ellos están jugando. Es buenísimo, es buenísimo. Digo, pero ¿cómo van a hacer un cartel así? Y son los, a ver, hay creativos publicitarios que tienen que vivir. Sí, pero están discriminando con el cartel. Pero son horribles. Claro. Qué vergüenza. Ay, bueno. ¿En serio hay un cartel? Te juro, le saqué una foto y después te la mando, porque no lo podía creer. Sí, no discriminar por el color de piel, eso. Claro, como diciendo, no mienes mal al otro porque es negro. Claro. ¿Y qué le pintó la mano a la negra dentro de la cartera de la señora? Y tal, la... Es que barra. No, discriminar. Mirá, acá todas las campañas antidiscriminación son discriminatorias. Obvio, obvio. Viste, te ponen un gay y te aceptemos, no, es como nosotros. Es un ser humano. Es un ser humano como cualquier otro. ¿Viste? Pero, ¿qué estás diciendo, pelotudo? Te digo, la verdad, no. Es como aquel cartel que había puesto alguna vez, Crónica, agarraron a 13... Y un boliviano. Y un boliviano. Eso ya es un tipeo. Sí, tipeo. Y Crónica juega con eso. Pero digo, no creo que exista campaña antidiscriminación sin marcar la discriminación. No, es que lo tenés que hacer desde la educación. Una nena negra es una discriminación. ¿Cómo? Una nena negra es una discriminación. No, esto no sé bien cómo fue, no lo vi, pero digo, esto de... Espera, ¿qué? Dos amarillos, yo sé que leo. Dos amarillos son el pro. Dos amarillos son el pro. Porque no era el amarillo, tampoco estaba en el... No, yo lo de la radio. La radio estaba hablando del chino. Las propagandas o las publicidades que se usan en televisión, o en alguna campaña. La mejor campaña me parece que tiene que ver con la educación, no con poner cartelitos. O sea, la educación desde el colegio, desde tu casa... Bueno, sí, pero ya hay una generación que no está educada, Belén, tenés que también apuntar a esa gente. Eso es verdad, eso es verdad. Yo digo a veces que es muy difícil hacer campañas contra la discriminación sin justamente mencionar. Por ejemplo, poner, un blanco perfecto es un negro en la nieve. Sería una... No, no queda bien. Muy duro, va bien. Lo dijo Facundo Cabrán, no yo. Acá está. Ah, no, esta no, espera. Sí. Entonces, no hay que poner esas cosas. Un blanco perfecto es un negro en la nieve. Ah, un negro en la nieve es un blanco perfecto. Esperá, se le encuentra acá. Bueno, son frases. Sí. Babi, te habla Julio, te habla. Siempre te llamo. Dice, esto parece que están haciendo una manifestación que no tiene sentido. Dice, los sindicatos ya arreglaron todo. ¿Por qué no se dejan de joder estos tipos? Dice, se bajaron los gordos, decía ahí recién. Sí, no sé, se bajaron los grandes. Claro, claro. No es los gordos, sino los sindicatos más importantes. Chicos, todas las manifestaciones que hay ahora, hasta octubre, son políticas. Todo esto es para debilitar al gobierno de Macri y al club de los helicópteros. La CGT, que tiene más cara que una moneda, negocian con el gobierno, le hacen creer a los empleados que... Ahora le hacen una marcha, los pasean un poco, los morochos se van a la casa tranquilos. Y dice, viste, la CGT respondió, chao, y siguen negociando con el gobierno. No hay problema. A esto se suma el dilatado, depresivo, fracasado de Olvidaría, con barrio de pie, que todavía sigue moviéndose un poco a pesar de la derrota bochornosa de las últimas elecciones. Y ya tendría que estar pasando por Comodoro Pia a esta altura. Pero es una marcha. Bueno, estamos en democracia. Si la gente se quiere quejar, que se queje. ¿Qué sé yo? Sí, pero que no juega otra gente. No, pero lo bueno es cuando vos preguntás de qué se quejan. Entonces sería bueno que den una explicación. Y la CGT, que está estafando a los empleados, a los laburantes como siempre, usa a los laburantes como el almacenado de pobres para demostrar fuerza. Yo quisiera saber, arriba del palco de la CGT, los muchachos son entre todos cuantas guitas juntas. Vos los mirás y decís, a ver, ¿cuántas tienen ustedes? ¿Tienen lo mismo que el que está abajo? Si el que está arriba tiene más guita que el que está abajo, algo está fallando. Algo está fallando. Así que no voy a hablar de ese tema porque para mí tiene, como dijo Triaca hoy, tiene tu filo político. Ahora, de ahora hasta octubre, todas las cárceles de Cristina, todas las cárceles de Máximo, todos los paro a Macri, todos los procesos a Calcaterra son políticos. Denle bola después de octubre. Después de octubre arrancamos de nuevo. Pero ahora todas las acusaciones, puterío, se tiran con medias, con piedra, con dardo, es todo político. No le crea a nadie porque es todo político. Si vos tenés un maestro pedófilo, o tenés tu empresa, un chorro, la Garza Sosa, hasta que no haya pruebas, ¿qué se hace? Se lo aparta. Se dice, mira, tomate una licencia por lo menos. Y si los que lo defienden que son corruptos. Los que defienden al pedófilo que son corruptos. Los que defienden al ladrón que son corruptos. Los que defienden al estafador que son corruptos. Hoy nuestro congreso no se debate en una sesión para ver qué hacen con un diputado. Hoy se está dividiendo el congreso entre los corruptos y los no corruptos. Los corruptos son los que van a votar para defender a Debido. O sea, no son diputados que votan en disidencia, son corruptos. Corruptos que tienen miedo que mañana les toque a ellos, porque las balas le pican cerca. Un congreso de gente de mierda. Una izquierda corrupta, que yo hasta ahora la defendía pensando que iban por los trabajos. La izquierda va por donde se pueda ubicar y lo que puedan recibir. O sea, que tengan en cuenta que hoy no se está votando el desafuero de un diputado. Hoy se está votando para saber quiénes son los que dentro del congreso son corruptos y quiénes son los que merecen el sueldo que les pagamos. Sin vergüenzas. A un tipo que está lleno de procesos, que no se sabe si son ciertos. Pero por lo menos, ante la duda, corrupto él, que no tuvo ni la dignidad patriótica de renunciar y dejarle las manos desatadas a una justicia corrupta. Donde mañana se van a juntar jueces corruptos a ver qué hacen con la sentencia de un corrupto. O sea, se juzgan entre los corruptos, se protegen entre los corruptos, se cuidan entre los corruptos. Bueno, es bueno, porque ahora no damos cuenta cuál es la grieta. La grieta de los decentes y los corruptos. Mirá vos qué boludo soy. Yo había buscado la grieta entre kirchnerismo y anti-kirchnerismo, entre peronismo y radicalismo, entre derecha e izquierda. Mirá qué fácil que era. Delincuente contra gente que confían en el país, creen en la república, y piensan que se pueden hacer las cosas bien. Ahora me queda más claro. Si la cantidad de estafas que supuestamente se mandó debido, sirvieron y se pagó tan caro con la plata de la deuda de la Argentina, se pagó tan caro durante 12 años, el habernos dado cuenta que hay dos países. Uno de sinvergüenzas, corruptos, estafadores, que atacan en banda. Y el otro de boludos como nosotros, que hacemos este programa y confiamos en la república. Como el boludo de Macri, la boluda de Lilita Carrió, el boludo de Bárbaro. Los boludos de todos los partidos políticos que confían en la república y piensan en un país mejor para los hijos y los nietos, me parece que no es caro. Porque hubiera sido más caro que nos gobiernen los corruptos 200 años más. Entonces creo que hoy lo que se está deliberando en el Congreso, que es una jornada histórica por primera vez, es determinar los apellidos de los diputados corruptos, que son secuaces del corrupto de De Vido. Está bueno eso, porque entonces ya los vamos a tener identificados, marcados, etiquetados, en la góndola, y no nos va a sorprender cuando un corrupto de estos esté involucrado en un caso de narcotráfico, que mate a tu hijo, de fedrina, o que termine quedándose con la guita del hospital o se tendría que atender tu abuela. Está bueno, no es caro. Si vos ves costo y beneficio, no es caro. Es pagar la operación de una vez por todas para que te saquen el cáncer con la metástasis. Hoy, los corruptos, más que nunca, tienen nombre y apellido. Y son los que están detrás de De Vido, votando para que se quede. Porque si vos sos decente, no te bancás un corrupto, porque decís, yo no me voy a sentar al lado de un corrupto, pero si sos más corrupto que el corrupto, vas a hacer todo lo posible para que el corrupto acusado, cuyo cuñado está buscado por toda la Argentina, que se han llevado medio país en 12 años, para que ese sinvergüenza siga al lado tuyo, para hacer el bloque de los sinvergüenzas contra el bloque de los honestos. Así que yo creo que hoy es un día patriótico, es un día maravilloso. Esto es como las invasiones inglesas. Ya sabías por dónde venían cuando bajaban en Quilmes y sabías que eran los enemigos. Ahora sabemos por dónde están los enemigos, los que se llevaron la patria, los que se robaron la guita en fardo, los que tienen tanta guita que no la pueden mostrar, los que tienen la guita de todos los pobres, los que hicieron mierda el país, los cómplices de Cristina. Ahí están, ahí están, ahí está la brecha. Los separan nada más que dos butacas. Radio 10 Último momento Diputados, aprobó el desafuero de Julio De Vido. Lo hizo con 176 votos a favor. Reiteramos, Diputados, aprobó el desafuero de Julio De Vido. Ampliaremos. Radio 10 Siempre Noticias Bueno, Bebo, ¿qué decimos? Y decimos que era algo que se veía venir, tenían los votos necesarios, el Frente para la Victoria no se animó a bajar, aprobaron el desafuero de Vido, toda la gente de Cambiemos, la gente de Izquierda, e incluso todos los que tenían que ver con Sergio Massa, todos los que votaron, todos los que estaban de Sergio Massa, o sea, prácticamente era unánime. Menos el Frente para la Victoria fueron todos. Ahora, lo que se está hablando es que, por supuesto, cero votos negativos, una abstención y cero votos negativos. Los cómplices no votaron. No, los otros, los de Frente para la Victoria, se quedaron abajo. Los cómplices. En todo caso salía a defenderlos públicamente, pero ¿sabés por qué no subieron? Porque entre ellos no estaban de acuerdo si los desaforaban o no. Como estaba dividido el bloque del Frente para la Victoria, algunos no querían saber nada, eso fue lo que pasó. No, lo que pasa es que el problema de estos pibes es que si votaban a favor del desafuero después del debido, los meten en el... Sí, iban a tener problemas, los iban a acusar de traidores. En la mancha venenosa. Sí, ahora lo que puede pasar es que en este momento vayan a detenerlo. Y ahora tienen que ir a llevarlo... Sí, por favor, quiero escuchar a mi amigo Alegre. La primera reflexión quiero decir... Perdón, quiero decir que me acompaña el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el presidente del diputado del PRO, Nicolás Mazot, y el presidente del bloque de la coalición cívica, Sánchez, Fernando Sánchez. La primera reflexión nuestra es que hemos dado un salto por demás cualitativo hacia el Estado de Derecho, a la independencia de la justicia, al prestigio del Congreso, y se ha terminado de esclarecer cuál es el verdadero... Está egresando, Néstor, te cuento, Gendarmería, a la casa de Julio De Vido, era inmediata, cuando lo han anticipado, la orden de detención ya la tenía redactada, el juez Bonadio ya estaba redactada, por ende, ya es inminente ver en minutos... En este momento C5N en duple, con Radio 10, estamos transmitiendo en vivo lo que está sucediendo, un hecho histórico. Le pido antibalas de quien fue uno de los hombres más poderosos del gobierno anterior, el ex ministro de Planificación, Julio De Vido. Bernardo Maniago, Bernardo. Antonio, está ingresando en estos momentos la gendarmería al domicilio de Julio De Vido, en la avenida del Libertador, 2.277. En el décimo piso, está aguardando la llegada de la gendarmería Julio De Vido junto a su familia. Aparentemente, habría, habría, es lo que ha trascendido, habría un acuerdo para que un vehículo directamente lo retirara de la cochera del edificio. Ya desde hace un buen rato, varios vehículos de gendarmería estuvieron esperando a un par de cuadras sobre la avenida del Libertador, estacionados en doble fila. El operativo incluye también una ambulancia, unos 30 efectivos de la gendarmería nacional, más otros vehículos de apoyo de civil que están esperando la salida de Julio De Vido. El procedimiento, seguramente ustedes lo han repasado antes, el procedimiento es llevarlo primero a los tribunales de Comodoro Pi para que sea notificado, luego al hospital penitenciario de Ezeiza para hacer una primera evaluación y finalmente, bueno, que se determine el lugar de detención que seguramente sería el penal de Ezeiza. Muchos revuelos, se escuchan, no sé si ustedes lo alcanzan a percibir, se escuchan las bocinas sobre la avenida del Libertador, muchos curiosos en los alrededores que se acercan también para ver, bueno, la salida del ex ministro de Planificación. Los primeros hombres de gendarmería son los que han ingresado, ahora, ahí salía uno de ellos y que ya permanecen dentro del edificio aguardando el momento en que De Vido sea en definitiva detenido. Claro, desde ya, está apostada ahí gendarmería porque va a salir de su domicilio particular, de donde seguían las instancias también de lo que ocurría en la Cámara de Diputados de la Nación, pidiendo el desafuero que finalmente fue aprobado y además tengamos en consideración que no solamente el juez federal Cadeo Bonadio, sino también el juez federal Luis Rodríguez, había acompañado esa decisión en cuanto a negar el pedido de excarcelación que había sido presentado por sus abogados defensores. Muy bien, preso De Vido, otro chorro menos en la calle. La verdad que estoy muy feliz, la gente en la calle toca la bocina, toquen toda la bocina, los que escuchan Radio 10, toquen la bocina un chorro menos, un tipo que se nos llevó media argentina, un tipo que nos cagó como nos cagó, un tipo que nos estafó como nos estafó, un socio de Cristina Kirchner, una lacra hoy está preso, volvemos a tener un país que lo podemos demostrar ante el mundo, estamos felices. Hay un solo problema, creo que merecíamos los argentinos, creo que merecíamos los argentinos, creo que merecíamos los argentinos verlo esposado, creo que merecíamos verlo con la ropa de tortuga ninja, creo que por la soberbia que ha tenido este tipo, por la caradurez que ha tenido él, la mujer, los hijos, merecíamos verlo con el casco de tortuga ninja y con el chaleco, esto de sacarlo por la cochera es un favor que no merece. Y este no es el último, yo sueño, tengo un sueño, yo sueño con ver si es culpable a Cristina y a Máximo, realmente, creo que eso nos devolvería las ganas de confiar en la Argentina, pero este es un primer paso que ningún presidente hizo, gracias a la democracia argentina, gracias a los diputados honestos, a Maza, a todos los que han votado a favor del desafuero, gracias a Lilita Carrió, gracias a todos los que han trabajado denodadamente, gracias al Bavi y a todos los que hemos puesto los huevos arriba de la mesa para que esto ocurra, gracias al Bebo, gracias a Esteban, a Nico, a Belén que han endosado mis duros dichos que han sido viralizados permanentemente, gracias a los productores y gracias a la radio que me ha permitido hacerlo, gracias a todos los que hemos hablado en contra de estos fascinerosos que nos hemos tenido que agarrar a trompada con otros fascinerosos en los pasillos de la radio, que hemos tenido que haber soportado la censura, la opresión, las amenazas de muerte, gracias, muchísimas gracias, las amenazas de procesamiento, gracias, quiero ver a Anil Agarré, quiero ver a Vudú, quiero ver al Petit Solete que nunca me salió, a Sabatela, quiero ver a todos estos sinvergüenzas del palco de la misma forma que a este, el día que saquemos las ratas podemos volver a poner el queso arriba de la mesa, pero hay que sacar las ratas, mirá la gente gritando de ladrones hijos de puta, tan desesperados, muy bien, muy bien, la gente reaccionó, tendrían que aplaudir todos hoy en la calle, tocar bocina, todos los taxis tocar bocina, hay uno menos, chicos, yo estoy feliz, pensé que nunca lo iba a ver, mirá la cantidad de gente que hay afuera esperando que lo saquen, claro, yo pensé que la vida de los argentinos estábamos condenados a ver cómo nos robaban y mirá para otro lado, pero no, el que las hace, las paga, ojo que este es un punto de inflexión, yo creo que de ahora en adelante cualquiera le puede pasar lo mismo, bueno, Bobby, buenas tardes, Guillermo de Magui, sí, tocando bocina, un delincuente menos, tiene que pagar que está en la cárcel, pero hay muchos más todavía, habla un poquito también sobre otro delincuente más, venía, a ver qué pasa, cuando le va a tocar, dice que recién se escuchaba en Sánate, hijo de puta, ahora vas a ver lo que es estar entre rejas y cantá, los pajaritos de él, mire, hola, Bobby, soy Juan Carlos de San Nicolás, yo soy arquitecto y trabajo, estábamos mal, pensamos en himno del país, pero recién escucho esto de debido y la verdad que me vuelve el alma al cuerpo, realmente lo felicito al presidente, felicito a toda su gente y ahora sí, ahora me voy a quedar en este país, me voy a quedar a trabajar por mis hijos, mirá, mirá, esto es, te das cuenta la opresión que tuvo el pueblo estos años, mirá, se está juntando un mundo en la puerta de debido, vive ahí donde está Tabac, que es, el mundo se está juntando en la puerta de debido para aplaudir cuando saquen a este preso, yo pensé que vivía en Cozo, en la matanza, que está, está tan, al final el vecino la matanza avanza, bueno, o sea, no está la casa debido, y tendrían que ponerlo, no sé, a lo mejor está resistiéndose, se encerró en el baño, dice que se entregan como dropi, se habrá ido anoche a Puerto Madero, se habrá quedado en Puerto Madero, para no tener que salir delante de toda la gente, para no salir, porque en algún lado tienen vergüenza estos hijos de puta, bueno, muy bien, es que lo peor para ellos no es ir en cana, hay que pasar delante de todos los vecinos ahora, no, igualmente, esos no son vecinos, esa es la gente que vive él, él no es vecino, te digo una cosa, lo que no quieren es que lo vean esposado, porque eso para él es una humillación, ahí está la clave, más humillación es lo que nos hizo nosotros, bueno, aparte, usted cree que se da cuenta, o sea, la foto con el caco de tal lejos lo tiene, pero te aseguro, ojalá la tengas, lo que no entiendo es una cosa, está en la casa o está en Comodoro Pi, a mí me parece que él cuando sabía que lo iban a buscar se fue, es probable, o alguien le dijo, andate porque te van a votar en contra, mira, ellos tienen un montón de departamentos en Comodoro Pi, se queda en uno de esos departamentos y cruza después, cruza a Comodoro Pi, igual va a tener que salir de Comodoro Pi en algún momento, no va a salir por el subterráneo, además por la que se nos llevó al pueblo, merecemos la foto de Tortuga Ninja, porque yo las colecciono, yo tengo... la más difícil cuál es esa, a ver, la de Cristina, la de Cristina, esa es la de Máximo con la ropa de Tortuga, pero igualmente la de De Vido tiene la pelota de fútbol de premio, así que ya tengo casi todas el álbum, me faltan dos páginas llenos y me saco el premio, el premio es que no me afanen, ya con eso se sentimos contentos, miren, piensen argentinos lo siguiente, imagínense, Los K es un álbum de figuritas, donde dice obra pública, donde dice educación, donde dice justicia, donde dice todo y la cara de los corruptos, y están todos los redondeles para llenar con figuritas, imagínense, si ustedes llenan el álbum, ¿saben cuál es el premio? Que la pelota no se la da Cristina, se la compra con su plata y ese es el mejor premio que puede tener que se llama Dignidad. Me encantan los chicos de la Cámpora apoyando De Vido, están todos ahí para la liberación. A ver quién es el que la tiene más grande. Los 6, 7, 8 están abajo, cubriendo. De dónde, abajo de dónde. El nombre de la paz y juegan con cosas que no tienen revuelto. Mirá, Pablo Echari y Nancy Duplant, que lindo que estén todos en la puerta de la casa de De Vido. ¿No? Tres hostilos y yo ahí. Se va de Miami, dijo. Mirá, ya está compañía arriba del escenario. Porque piensan que para de promesa. Mirá Sabatella, qué emocionante. ¿No es Sabatella? No, no, no. No, no, no. Se está confundido. Mirá, este es Vudú, Vudú, No, no, tampoco. No, no es parecido. No, no. Pero ahí está, Máximo, con su gente. ¿Qué Máximo? Es un gordito. No, no. Andréita del Boca. No, no, esa no es, esa es Rubia. No son todos los del palco. No, no, no. Son los vecinos. Mirá Moro, ahí está Moro. ¿A dónde, Moro? Yo no veo, yo no veo. Mirá Teresa, paro de ahí está la cultura. Ahí está. No, no, tampoco. Si tiene lente de contacto esa. Sí, pero puede ser, no veo nada. No ayudan, ¿eh? Cuando uno cae en desgracia, nadie ayuda. No, no, no. Ah, mirá, qué emocionante la madre con los pañuelos. ¿Cuál es? No, 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 es por el sueldo. Es gente con los celulares que está sacando fotos. Pero esa no es Carlotto. No. No. No, esta tiene 20 años menos. Mirá Moreno con los guantes de boxe. Ahí está. ¿A dónde, a dónde? Muy bien, Moreno, defendiendo debido. No, 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 no. Es un pibe que pasó corriendo, va a vivir. Yo tengo que ir al oculista, me voy a ir a Mendoza, no veo una mierda. No, no van, no van. Te digo, qué momento este, ¿no? Qué momento. Cargadito. Esto es como sentir que tenés una chota de 90 metros y te levantás todo orinado a la mañana y no la podés agarrar porque no la encontrás, ¿ves? Esa sería como es, pero. Esa cordona aquellas canciones infantiles que decían déjenlo sol, lo solito y solito. Ahora, ¿tendrá miedo? Esta gente, sí, tiene miedo. Ese. No, tiene un poquito de vergüenza porque si no estaría saliendo. ¿Eh? No sale más de la cárcel. No, pero la cárcel te da miedo. ¿Ah, sí? Pero, ¿sabés lo que es? Una hora estar preso. Una hora estar preso. Yo no se lo deseo a nadie. Una hora, yo nunca estuve, pero una hora estar preso. Bueno, pero también decíamos, uno elige. Pero obvio. Pero esto, para los pibes que están escuchando, le va a enseñar a los pibes y a los chorros de la moto, ¿eh? Dicen, no, hermano, mirá lo que nos pasa si caemos. No, esto es un mensaje para abajo y para los costados. No robarás. Esto es un mensaje para abajo y los costados porque ¿sabés qué sucede? Los motochorros decían, ¿qué nos va a pasar, gato? Si mirá esto, se llevaron al país y no me pasa nada. Totalmente. Ahora te pasa, ahora te pasa. Ahora te pasa. Te cambiaron las cosas. Gracias a Dios que te pasa. Gracias a Dios que te pasa. Y eso no es, como dijo Cristina, esto no es el fin, es el principio. Sí. Mirá, nunca palabras más sabias de la boca de esa mujer. Creo que no quiso decir eso, pero en fin. No, esto es el... Perdía otra connotación. Esto es el principio. Hay mucha gente que vamos en el mismo cuadro, ¿eh? Y tampoco debido es el más grande de los pescados. No. Debido es uno. Pero todavía tienen que caer más grandes. A ver, ahí parece que justo con el final del programa dice, me entrego cuando termina porque no se escucha. Ahí sigue entrando tipo de gendarmería. Entonces está. No se sabe. En realidad están titulando como pueden abajo porque quién sabe si está arriba o está por entrar como todo. Nadie. Dice que en esa zona dijeron con el megáfono que se entregue el chorro y bajaron todos los edificios. No, tampoco es para tanto. Viste, basta. Tampoco tómenselo así. Chao, hasta mañana. Chao, va bien. Nos vamos a hacerle el aguante a debido a la puerta de la casa. Chao. Hoy estuve con el policía de la esquina que es macanudo. Un amor. En un momento le digo, sacate el chaleco. Está hirviendo, Se sacó el chaleco. ¿Sabes cuánto pesa? 6 kilos el equipo. El chaleco me dio vencido. 6 kilos el equipo que llevan encima. Ahora, yo pregunto, un chico como este, que es divino, educado, macanudo, una felicitación para la comisaría de la gente que tiene. Es un amor. Yo pregunto, ¿no le pueden dar una remera chomba negra? Yo hablaba exactamente lo mismo con él el otro día. ¿Y qué te decía? Que no puede, no puede hacer eso. No, él es muy educado con la fuerza. Porque el padre de policía es un tipo, porque a mí, cuando se habla en contra de la policía, los policías, yo, este poli de verdad, este poli, usted no, corre para todos lados, conectado. Pero además, el comisario que tenemos acá es maravilloso. ¿Vos no sabés lo que son policías de verdad? Policías de verdad son un tipo educado. Hay corruptos, como hay corruptos en la iglesia, en las radios, en todos lados. Pero la policía de verdad son tipos divinos, gente maravillosa. Y hay que darle, es el boludo que inventa esto. No le puede dar una ropa, una camisa blanca, un short, un bermuda, como en Miami, azul, y la riñonera. ¿Y sabés por qué tiene que tener tanto chaleco antibalas? Porque no tienen autoridad. Pero el chaleco antibalas, ¿no pueden hacerse más fino, no tan pesado? Hay unos, son muy caros. Hay unos israelíes, que son los que usan los presidentes abajo del saco, que no lo ves. Hay remeras de Kevlar. Pero son caros. Son caros. Entonces le dan esto, pero para eso ponen una armadura medieval, ahora con 40 grados de calor. Pará, y el pantalón largo, los zapatos que son pesadísimos, las me... Bueno, los zapatos también, los borsegos también. Pero dale un bermuda, lo que pasa es que si es un bermuda, soquete blanco y borsegos de color en otro color. ¿Cómo? Tiene que ser otro color. Negro, azul, negra, casi negro. El pobre pie, la gorra pesada, todo pesado. Dale un casquete, antioquina negro, remera y además cuando el cana en los países que no tienen autoridad tienen que tener la ropa de tortura ninja todo el día. Cuando no hay autoridad el tipo puede andar con remera y ya, y es más, pueden andar sin armas. Bueno, pero hubo un debate el color de... Yo me acuerdo hace unos muchos años, como 15, 20 años atrás, el debate del color del uniforme de la policía. ¿Y? Y no sé si fue Cora, yo no sé, en su momento lo quería, quería ser blanco. Pero le dijeron que era negro por el tema de la autoridad. No, es mentira, es mentira. Azul, negro tiene más autoridad. Si vos le das a un policía todo de negro y no le dejas ejercer la autoridad, después lo meás como quebracho en Plaza del Mayo por más que lo vistas de negro. Ahora, estos que van juntos ahora en las esquinas que vos ves acá en la ciudad, el siglo de Jehová. No, no, los policías. No tienen toda, no tienen la gorra, no tienen, están, están sin gorra, están con una remera azul oscura y un pantalón tipo cargo azul oscuro. No, pero esos no son policías. Sí, están, ¿los viste en las esquinas? Tienen arma, tienen arma. Tienen arma. ¿Le viste la pistola? Alguno anda con una canilla. Sí. Dice, un paso más y te mojo. La más, pero no tienen la gorra. No, porque después de lo de Belsurce, se dieron cuenta que la canilla es más efectiva que un arma. Seis balas. Y se tiran un pichuto al chorro. Sí, y están, generalmente son una chica y un chico y está la chica con colita pero sin, sin la gorra. Y un cargo tipo azul, viste los cargos azules. Lo que pasa es que históricamente en los políticos de la democracia, las concesiones, las consignaciones de la policía eran truchas, o sea, eran negocios. Hacerme la remera, la señora Campera, el once. Entonces, la camisa que costaba un peso se la vendían a cuarenta al Estado. Y era mierda. Y se la daban para que no se rompa. Entonces, todo es nylon. Es una camisa que no respira el cuerpo, nada, lo enfermás al muchacho. No puede correr a nadie. A nadie, no. Es lo que me decía el chico, yo tengo cinco kilos encima de chaleco antival y todo. Si yo corro, pierdo en la gravedad, porque tengo mucho peso arriba. Claro, claro. Entonces, yo me tropiezo una balosa y malpizo. Por eso me voy a caer tanto policía. Porque se tropiezan y se caen porque llevan mucho peso arriba. Es como correr con una bolsa al hombro. Entonces, nadie, son unos imbéciles, ¿viste? Nadie piensa en la comodidad de la gente que labura. Es como acá. Vos fijate, la policía de Nueva York, la corta. No, pero ojo, el canal de Nueva York lleva una clock pocket chica acá, nada más. Pero te dice pará y te vuela el balero. No lleva, mi hermano no lleva. Acá el tipo que le corre a un negro 80 cuadras y el negro se coja. Cuando entrás a la villa se van todos los negros de arriba y te mean. Todos los arbolitos, ¿viste? Que están en un veneno falón para que te mean. Y te morís en un refrio. No, pero en serio. No llevan chalecos, ¿verdad? En Estados Unidos. ¿Por qué no? Porque hay autoridad. Una camisita. Porque en Estados Unidos hay algo que había en los décadas del 50. Yo me acuerdo don Carlos, el marido de doña Cándida, había sido comisario. Yo hablo de los años 60. Y el tipo, cuando salía a la puerta los vecinos, don Carlos, era el comisario que vivía enfrente. Era comisario. El ex comisario. Porque era la autoridad del tipo honesto. La misma casita, un chalecito, la familia. No tenía casa en Uruguay, en Cántez. No nada con el pelo tenido hablando a la televisión de lo que haría él si fuera en la etanía de la actividad cuando tiene 200 palos de droga guardados que recibió de comenta. Entonces, esta gente era honesta. Y el policía era junto al director del banco y junto al del correo y junto al intendente y a la maestra. Y a la autoridad. Ahora, si vos tenés todo el día el periodismo de mierda, que hicieron una apología de Gato, vos tenés Canal 2 a la tarde de todos estos negros bailanteros. ¡Eh, hay que matar a la gorra! ¡Eh, gorra! ¿Qué hacés, gato? Y fue una campaña de prestigio de 30 años. Esto, le gusta a la palabra. En Estados Unidos hay todas las leyes que amparan al policía. En los muchachos... La campaña empezó con la frase gatillo fácil. No, no, no. No, empezó con gorra, gato. Con eso que cantaban en contra de la yuta. Hay que matar a gorra, o sea, hay una canción que hay que matar un cara. Yo los quiero a los pibes de la bailanta porque de hecho son todos amigos míos. Pero las canciones cuando te dicen que matan a un policía es apología del delito y nadie los castigó. Entonces era ver a un policía y ver a un enemigo. ¡Eh, gorra! Hasta yo, ¿viste? Te están parando estos hijos de puta. No, te están cuidando. No te están parando. Y hubo un gobierno en estos 30 años de democracia que no los puso a cuidarte. Los puso a controlarte. Y vos fijate que cambiaron todo, te regiversaron tanto la historia que el policía pasó de ser amigo de la persona a ser el tipo que jode a la sociedad y es permisivo con los chorros. Y voy a explicar, mirá, ya que estamos, es bueno hablarlo hoy. Acá no son corruptos los comisarios, le digo, Vidal. Acá no son corruptos los comisarios. Acá los corruptos son los punteros políticos que corrompen a los comisarios y los políticos que sacan a un buen comisario como fue el Noni Avesani, como fue el Chorizo Rodríguez en San Isidro y ponen un comisario corrupto que afane para ellos. Entonces, vos ponés un comisario, viene, me equivoco, Malagrino, vos que hiciste policial en muchos años. No, viene el primo de Anardi. ¿Quién es? No hay que ver lo haciendo y lo pongo en San Isidro primero. Saco al Chorizo Rodríguez que hizo la comisaría nueva, no dejó un chorro en la calle. Va. Entonces, el puntero del partido político, cuando le entran los de la cava, va y le dice, sacámelos que estos pibes son punteros. Estos pibes están con la merca pero me manejan 200 personas a los votos. Hay dos familias en San Isidro que se viven cagando trompadas y a tiros que son los que pegan a fiches, pegan para el intendente, pegan para la oposición, tienen a caminete y pegan a fiches. Entonces, les permiten vender falopas, cagarse a tiros, tener en jaque a toda la cava, porque laburan para los políticos. Entonces, cuando vos tenés estos nietos que laburan para los políticos, mercenarios, son como Diego Biers, para el que les garpe, puede ser pose o péculo, para el que les garpe. Entonces, vos tenés estos tipos que los querés meter en cana, te hacen un motín y te vuelan a un comisario. Y si no se los tocan, porque esta es la mano de obra desocupada de los políticos. Digo San Isidro porque yo vivo en San Isidro, pasa en Tigre, pasa en todos lados. Entonces, me da bronca cuando dicen los canales de televisión la maldita policía, los comisarios corruptos, no, los corruptos son los intendentes, los gobernadores y los punteros políticos. Ayer estuve hablando del gordo Maskin. Los saludos, yo te dije, los voy a saludar, era un tipazo, un tipazo, Maskin, un tipazo, pero abajo tenía gente podrida, porque de qué sirve que Maskin sea honesto si abajo le ponía gente podrida. Junto con Bresi. Sí, uno de los mejores jefes de policía. Y el fino palacio. No estoy hablando de la provincia de Buenos Aires. Pero en capital el fino palacio, que lo ensuciaron con Macri, pero realmente... No, hubo una dupla en la policía federal que fue la mejor que la Valleca, o violó. Bueno, ahí tenés. Entonces, hay gente honesta, no nombremos a los truchos, pero ¿quién corrompe a la policía? A los políticos. A la policía no corrompe a los políticos. Siempre hay un intendente que llama al comisario y dice, lárgamelo al pibe de Peralta. Pero escúchame, violó a la mujer. Muchos casos de femicidio, la culpa de los punteros políticos. En la época de Moró en San Isidro, nosotros teníamos un puntero que se llamaba Todoli, ahora soy Todoli. Todoli tenía un puntero que se llamaba Campi, en la Villa Uruguay. Campi, lo entraron en un reno 12 azul, no me acuerdo, no me olvido nunca, en un baúl, a votar en una interna radical. Y había violado a la mujer y estaba buscado por la policía. Y lo llevaron a votar escondido en un baúl los políticos. Pero también el problema de la policía viene de adentro. Es la interna permanente que tienen ellos. No, pero ¿sabés qué pasa? Es una interna permanente. La interna se la tiene que arreglar a los políticos. Esa interna que se pelea. Hay una fuerza de seguridad. Este con este se pelea, este se va. Listo. La interna rompe el... Hubo un comisario que le descubrió un negocio al ex jefe de Policía Santos. El mejor policía de inteligencia que tuvo la federal en los últimos 40 años. ¿Quién es? Lo echaron. ¿Quién es? Lo echaron porque lo descubrió. ¿Quién es? Un amigo mío, no quiero dar el nombre, porque... Claro. Y hay que darlo, jujuy, con familia. Lo honesto no llega. Bueno, pero la culpa ¿quién es? Del ministro de seguridad que dice, échenlo. Tiene que bancarlo. Bueno, lo único, lo mejor, que me dijo Macri el otro día en la reunión, dice, yo voy a bancar a la policía. Si un policía tiene un enfrentamiento, no lo juzgo. Va a su casa, 72 horas, el juez investiga, a las 72 horas se lo incorpora. No es un delincuente, es un policía. Hasta ahora la política era, el policía pega un tiro, va preso por homicidio. No, la policía está laburando de eso, boludo, ¿para qué lo tenés con un arma si no lo dejás tirar? No, los tienen que procesar como siempre y hasta acá se averigüen. Pero no tenerlo dos años colgado con la pija en el culo. Tiene razón, lo tenían dos años colgado. Es obvio que el primer proceso que te hacen es por homicidio. En Estados Unidos, te absolven al toque. En Estados Unidos, el arma, el tipo termina el tiroteo, entrega el arma, entrega la placa y al otro día vuelve. ¿Entendés? Te voy a encontrar una cosa, es una cosa que a mí me pegó mucho. Hay una señora que hace mucho tiempo nos ayuda en casa, que es divina, una madre de la familia. Y el otro día me dice, a mí me dice, señora Mavi, no me hinches la pelota, me dice, señora Mavi, que me rompe la pelota. Entonces me dice, se estaba mirando la tele, yo me dice, señora Mavi, pero después pide un favor, ¿me podría comer una banana? ¿Por favor? Porque las vi tan lindas. Y yo digo, en este país, que una persona pida permiso para comerse una banana, ella por educada está muy bien, pero que desee una banana en el país de la comida. Entonces ahí es donde te dan ganas de agarrar a patar el orto a Macri, a Cristina, a Máximo, a De la Rúa, a Dualde. Ir a la puerta de los canales y cuando entran a hablar meterle un yo en el orto que le dejas el zapato clavado en el culo o decir, miren lo que han hecho con este país, miren lo que han hecho desde Perón para acá lo que han hecho con este país. En el país de la comida, del pescado, del petróleo, una persona pide permiso para comerse una banana. La puta madre que te parió. Mirá lo que hicieron con este país, hijos de puta, y encima van a los programas de televisión a hablar y no les da vergüenza y discuten nosotros cuando hicimos la ley. Y dicen, hijos de puta, vagos del orto, no sirven para nada, sin vergüenza, escaradura. Y una persona pide permiso para comerse una banana y un chico te dice, me da para un caramelo o un turrón. Y no tienen vergüenza y ustedes hablan de que son políticos, ustedes son soretes. Ustedes no sirven para nada. Todos, todos, peronistas, radicales, del pro, no sirven para nada, chicos, son una mierda. La verdad, no sé con qué cara van al programa de Santiago del Moro a sentarse. Suárez, Lastra, todos estos pibes que ya estuvieron, no tienen vergüenza, no tienen vergüenza. ¿Qué hicieron para cambiar las cosas? Claro, la gente, mirá, cuando Perón llegó al poder por primera vez, la gente no pedía permiso para comer. La gente, mirá, cuando llegó Perón al poder, el pobre, y esto puedo hablar con conocimiento de causa, porque mi abuela tenía almacén. La gente humilde que laburaba en obra sanitaria de la Nación que estaba a dos cuadras en mi casa, iban y pagaban el mes, ¿no? Porque compraban con libreta, porque la palabra era un documento. Entonces no había inflación, no había nada. Pagaban por mes. Entonces el hombre cobraba, decía, ¿cuánto gasté a Rosa? Ahí ponele, 28 pesos. Pagaban los 28 y empezaba a sacar de nuevo. Y mi abuela, mi tío, Armando, le llevaba el pedido a la casa, porque la gente no tenía plasma, la gente no tenía auto cero, la gente no se iba a 15 días a Mar de Plata, ni pensaba en las vacaciones. Tenía la cena. ¿Sabés lo que era la cena? Era un galponcito donde tenían lata de tomate, fideos, conservas, jamones, mortadela, todo colgado, para todo el mes. Entonces, cuando vos ibas a la casa de un pobre, te decía, ¿qué haces a comer un asadito? ¿Qué voy a hacer un asadito? Porque comer no era un delito. Desde Perón para acá, y ahí es donde digo la mentalidad de negro y que me escuche lo del... Inadi. Lo del Inadi, la mentalidad de negro, tienen plasma de 62 pulgadas, tienen teléfonos de 20.000 mangos, tienen autos de 100.000 mangos, de 200.000 mangos, pero lo que no tienen es mortadela, salchillón primavera. Vos vas a ver el mailing, una vez fui a comer al mailing a la casa de una mina de acá de la radio, un risotto con un pedacito de arroz con un pedacito de limón arriba. Le digo, esta es la comida o es la entrada. Y yo veo que van a comprar la Elvita ahí en Nordelta con unas camionetas 4x4 que cuestan dos palos, 100 gramos de ñoqui compra. Y ya no, pero para que el nene no está, compra 75 gramos son los más roñosos. Y con tarjeta. Entonces yo digo, en un país donde comer es delito, donde una persona pide, ¿qué diferencia tenemos con África? Antes de comer era más barato. Pero no, no es más barato. Era mucho más barato. No es más barato. No gastabas en otras cosas. No hay prioridades. Hoy, las minas para ir a la bailanta gastan y no morfan. Y los ricos para irse a Punta del Este, ¿entendés? Compran 75 gramos de ñoqui. Después van a la huella a comer y se gastan 2.000 dólares en un churrasco. Vos. Entonces, realmente no, pero fuera de joda. Estoy hablando seriamente. En un país donde la corvina, si vos tenés un barco, donde los gobernadores tienen tres aviones privados y tres putas que mantienen. Y no hay un barco factoría que chupe el pescado y salga enlatado por otra punta para darle de comer a los humildes que tiene pescado, tiene fósforo, tiene hierro, tiene todo. En un país donde no se puede llegar a comprar una corvina a la gente, donde la corvina la tiran porque nos sobra mar por los cuatro costados. Donde los pescados de río los chupan con redes para llenarle el culo al mundo. Y la gente te pide permiso para comerse una banana, miran la lata de atún como si fuera un Rolex. El operador pide una pizza. No, digo, hay que verlo a Macri cuando habla, Cristina cuando habla y dice, venga, venga los dos, venga. ¿Viste cómo en el boxeo? Venga los dos, agarra las dos cabezas, tac, a ver qué mierda le sale de adentro, boludo. La otra también, todas y todos, hola. Mierda a todos los argentinos. Hoy le digo a la chica que limpia acá, ¿vos votarías de nuevo, Cristina? Por supuesto, me dice, el techo tuyo es la chapa, sí. Pero puede ser que hayamos criado generaciones al cornoque de sometidos. ¿Qué diferencia hay entre la piba que limpia, que debe tener 19 años y potaría de nuevo a Cristina y el esclavo del África que ve un látigo y se le acerca y dice, si hay un látigo debe haber un jefe del otro lado. ¿Qué diferencia hay, chicos? A ver, ¿qué diferencia hay entre el paralítico y el que lleva la silla de ruedas? Si el otro caminando es el mismo recorrido. Están los dos paralíticos. Entonces, piensen un poco, querido, yo no sé, hagan lo que quieran. Yo la vida la tengo más o menos hecha y no tengo problemas, pero usted sí. Y esta piba que limpia acá, más problemas, porque todavía le quedan como 60 años de vida, si no tiene la suerte de morirse antes, donde se va a inundar, se va a morir de hambre, va a ir a los baños a limpiar la mierda de los conductores y va a votar a Cristina de nuevo si se le presenta. A ver, ¿qué mierda les pasa por la cabeza a esta gente? ¿Cómo le explicás? ¿Cómo le explicás? ¿Cómo le abrís el valero a esta gente? Porque no sabés si enseñarles o adiestrarlos, porque no sabés si son animales o seres humanos. Porque llega un punto, mi perra, por ejemplo, más inteligente que muchos de los hijos de mil putas que andan por la calle de la cámpora, que van al programa de Santiago del Moro, a discutir. Digo, mi perro es más inteligente, porque mi perro sabe que si una vez le tiraste una patada en el culo, agacha las orejas y sale. Pero a estos boludos les gusta la chota, siguen con la misma historia. Veo diputada del kirchnerismo, ayer veía una gorda diputada no sé de dónde mierda, que defendía nada con el pelo sucio grasoso dentro de uno. Esas gordas que mean con una espuma así de grande porque están todo el día tomando café y fumando. Yo me imagino cuando en el Congreso todas estas que están sentadas desarrollando otro ahí en la silla, van a mear. Yo me quiero imaginar cuando se cambian los calzones porque deben quedar como una herradura naranja en el medio del calzón de tanto juntar meo. defendía a Milagro Sara. ¿Querés hacer un atentado o tiré un jabón? Todas con el pelo graso, el olor a pucho, los dientes amarillos, roñosa, esas patas gordas de estar apoltronadas hablando de política. Viste, vos se sientas y te hablan de acá. Viste, es desagradable. Y él y nadie, que no se enoje por lo de gordas. Mira, gorditas me encantan. Pero estas son gordas de culo chato de estar sentada hablando gilada porque lo único que desarrollan es las comisuras de hablar boludece y tienen acá ya como el cenicero en el labio del pucho de apoyarse el pucho a fumar, tomar café gratis en el Congreso y hablar gilada. Y el codo gastado, viste, de estar así acodada hablando de lo que hicieron y no hicieron nada. A ver, les digo a todos estos soretes del Congreso. La gente pide permiso para comerse una banana. Pasan por una verdulería y desean la fruta. A ustedes, soretes, tomadores de café y charlatanes que votan leyes, la gente pide permiso para comerse una fruta. Ayer fue un gran chamullo de todos, una gran porquería y la verdad, lo que más me jude es que vuelvan a hablar de elecciones todos los años. Termina una y empieza la... Ahí está empezó tempranísimo. Terminó una y empieza la otra y ahora empiezan a salir en todos los canales a putearse, a carajearse y volvés a ver al chino hasta octubre. Volvés a ver al chino Navarro y a Cristina y son caras que no queremos ver más. La verdad, no son ni lindos. No tenemos ganas de verlos más. A ver si entienden que a los ciudadanos, los políticos nos rompieron las bolas. Queremos ver actores, no políticos. Y ahora desde la mañana a la noche todo el día político, no hay ficción, no hay un carácter, todo el día. Hoy habla Sergio Massi y le responde Cristina y le responde Vudú y le responde... Pero déjenme... Todo el día gente en Comodoro Pi, todo el día gente procesada, todo el día gente que va... Juicio oral, juicio oral y público, malversación, estafa. Déjense de joder. A mí me gusta la cámara. Tengo un dato, a ver si vos lo podés corroborar que a vos te interesa todo lo que pasa en Comodoro Pi. ¿Es cierto que hubo una reunión de todos los jueces federales de la República Argentina y que asistieron más de 250 de todo el país? No sé, no sé, no sabía. Y que el que dejó un poco, el que manejaba un poco la batuta era el hijo y están todos... Y la reunión nadie sabe para qué fue pero se reunieron para hablar entre todos y fijarse línea. Bueno, yo lo que le digo a los jueces es que si se reunieron que no puede ser que a Vudú le hayan fijado. fecha de juicio oral para dentro de dos años o tres. No, me estás jodiendo. No, sí, claro. Yo me voy a morir, no lo voy a ir preso. Yo no quiero ir preso ahora. O sea, que el día que veamos presos a los corruptos y son culpables vamos a votar tranquilos pero yo no voy a votar porque mañana aparece Vudú en una lista de nuevo y digo, ¿para qué si perdimos tres años el pedo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Estás dos años de acá el juicio oral? Y además, otra cosa que no soporto es el golpismo. Que todo el mundo esté tirando barro al presidente que está en cambio de dejarlo gobernar. Todo a ver si le ponemos palo en la rueda, a ver si lo frenamos, a ver si lo cagamos, a ver dónde le podemos pegar. Déjense de hinchar la bola. Si ustedes cuando estuvieron, la verdad, no hicieron un carajo. Si ustedes cuando estuvieron no hicieron un carajo. Cristina, hiciste mierda al país. Massa, estuviste con Cristina. Randazzo, estuviste con Cristina. Estor Alvizzer, siempre jugaste en el banquito. ¿Por qué no se dejan de hinchar la bola y hagan campaña con la de ustedes, no con la de ustedes? Es como que yo, para llevarme un punto de rating más, le pegué al compañero que está en el programa que viene, Alani. Lo agarro y lo hago mierda. Hacelo con la tuya, no con lo de los demás. Entonces se sube y nosotros vemos que el pobre, el pobre lo hicieron ustedes, lo hicieron con el ANSES cuando metieron. Y vos, Massa, sos amigo mío, te adoro. Pero ¿por qué cuando te mandó Kirchner a meter la mano en el ANSES que lo hizo el inescrupuloso de Vudú para robarle la plata a los jubilados, para hacer fútbol para todos, ¿por qué no lo denunciaste públicamente, hiciste un quilombo bárbaro y lo mandaste en cana? Se cagaron todos, le llamaban por teléfono y se cagaban todos. Entonces ahora no venganse a hacer los cojudos, porque cómplices del gobierno que nos saqueó, nos destruyó y todavía habla, fueron todos estos, Randazzo, Massa, todos ustedes. ¿A qué quieren volver? ¿Qué tiene diferente? Si ustedes fueron todos los pilares del mismo edificio de mierda. Y la dueña del edificio habla con una soberbia como si fuera MacArthur, cuando en realidad fue el artífice de la mierda que quedó en la Argentina. Es el artífice del desastre de la Argentina que tiene que dar muchas explicaciones en Comodoro Pi, muchas explicaciones en Comodoro Pi. Entonces, ¿viste? Realmente, bueno, esto es lo que vi ayer. Por eso le pegamos a todos para no decir le pegás a Cristina. No, le pegamos a todos parejos porque todos tienen la misma culpa, menos el presidente de la nación, que hasta dentro de dos años y medio hay que apuntalarlo, respetarlo y cuidarlo porque es el tipo que maneja la batuta. Ni el cura, que después van a moverle la cola a Ebe de Bonafini, a la otra chorra que está en Jujuy, ni el los cura. Primero lo cura en cambio de subirse al púlpito. Acá ganan pedo al presidente que expliquen las violaciones y la pedofilia. Curas entregadores, curas pedófilos, monjas entregadoras, que expliquen eso. En cambio, van a haciéndose los honestos el 25 de mayo. Mavi, abrazo. ¿Conocés otro país del mundo donde un expresidente vuelva a figurar con un cargo menor como un senador? Profunda vergüenza y decepción de haber votado a Macri para poder cambiar esta mierda de país, dice Daniel de Merlo. Macri no tiene la culpa porque no eligió a Cristina, la eligieron los cabezas eternos. Además, hay otra cosa, Belén, vos me estás hablando de esto que está pasando. Ellos fueron ahí, entraron en ese lugar, nada más que para conseguir fueros. No hay otra cosa. Vos tenés que fueron para votar alguna ley. El tema no es que un expresidente esté en este momento. El tema es, porque puede ser senador o presidente, de hecho Menem fue y en Estados Unidos pasa igual. El hecho no es ese, el hecho es cómo se vota a un corrupto. ¿Cómo? Porque a esta altura no hay ninguna discusión sobre los corruptos. O sea, tiene nombre y apellido. Cuando yo veía la poruta ayer, decía, no es un expresidente, es una persona acusada de delitos gravísimos de corrupción. No es un expresidente que dice, se fue cinco meses antes como Alfonsín porque lo sacó un golpe de Estado. No, esto es, es un presidente corrupto. La persona que está parada ahí es una persona corrupta. Es una persona sospechada y procesada por corruptos. Que el día de la votación ya tenía las causas. No, no, y que tiene 20 y le van a caer 40 más. Entonces, lo que estábamos viendo ayer en el emblema de eso es un corrupto, es como si vos tenés al padre Grassi inaugurando un jardín de infantes. Y vos decís, ¿qué hace Grassi inaugurando, o sea, por la misma pena que está preso, ahora es emblema de, o poniendo la cosa de la juventud? Yo realmente no lo entiendo. No entiendo el país, no entiendo, tampoco entiendo los códigos morales del peronismo y no entiendo los códigos morales de los peronistas. ¿No? Como que se va Isabelita, no, ya está, ya está, se va Loperrega, se van, viste, todos los chorros se van yendo y dicen, no, ya también María Julia, no, eso ya pasó, ahora es otro peronismo, no los entiendo, o sea que yo me voy a morir queriendo entender el peronismo, sin comprar. Había una frase de Rosentor Fraga, alguna vez estábamos conversando y me dice, ¿sabés qué pasa? El peronismo tiene, la góndola del supermercado, un producto diferente para cada persona que quiere comprar algo, por ejemplo, tenés uno más liberal, tenés uno más estatista, tenés uno más de derecha, uno más de izquierda, ellos, de acuerdo con las circunstancias te ponen el producto para que vos elijas, no, no importa la ideología, puede ser cualquiera, y te vas a la góndola y le elegís. Cuando a mí me hablan de los derechos humanos, que están pésimamente, pésimamente utilizados acá, los derechos humanos, yo digo, bueno, estos corruptos, cuando subió Néstor, Néstor fue un gran corrupto, chicos, no quieran pensar que Kirchner era bueno y ella es mala, ellos eran un matrimonio nefasto, eran Bonnie and Clyde, estaban juntos para el delito, ¿entendés? Y yo creo que él fue peor, porque él era un ideólogo, ella heredó de pedo porque se murió él un montón de mafiosos que eran amigos, pero son, a ver, ¿cómo entenderlo? estamos hablando de mafiosos, no de hombres de la democracia, cuando decían, no, porque Macri también o porque Alfonsín, no, chico, no se compare, no se compare, esto es lo mismo que, a usted le puede gustar lo que yo hago o no le puede gustar, pero yo de esto tengo 35 años, entonces vos me aparecés con Laurita, la que baila, y yo, sí, es divina, pero Laurita tiene un culo divino, esta fenómena, pero Laurita hace 15 días que está, y yo hace 35, entonces me dice, y habla con Laurita, ¿y qué cree que hable? No tengo nada que decir, yo laburo con mis pares, no laburo con Laurita, acá mi gran pelotera, hoy lo tengo de punto, en la radio, era Navarro, porque a mí me decían, ¿y qué dicen? ¿y qué sé yo? Yo puedo hablar con el gato Silvestre, puedo hablar con Lani Hanglin y hablar, es un lujo, pero ¿qué cree que hable con un tipo que no es mi par? Que dejó la carnicería para venir un rato de radio, ¿quién cree que diga con ese tipo? Yo puedo hablar con pares, no puedo hablar con cuatro de copa, con improvisado. Bebo. No, una de las preocupaciones mayores de los intendentes, ya que estamos hablando del intendente de Loma de Zamora, igual tantos otros, es justamente, faltan 48 horas para resolver quiénes van a formar la lista, 48 horas, el miércoles tendrían que estar armando la lista, así que van a ser dos días muy, pero muy fatigosos para mucha gente, va a haber muchos nervios, se van a sacar y poner nombres, y yo te diría que la mayor preocupación de los intendentes es la siguiente, no se dividan, si se dividen, que va a ir Masa, que va a ir Randazzo, que puede ir Cristina o Máximo, que sea, si se dividen, nosotros corremos el riesgo de perder el control de los consejos deliberantes, porque si se dividen los votos, nosotros perdemos la mayoría. Igual que decir que hay que hacer. No, es que se dividan, ¿sabes por qué? Porque entonces, si el consejo deliberante está dividido y no los obedece, los van a controlar mucho más lo que hacen con la plata. Por supuesto. Exacto, entonces por eso no quieren perder el control del consejo deliberante, porque es perder el control de la caja absoluta. Entonces, muchachos, no se dividan, porque nosotros perdemos el control de esto, que es la guita. En este caso, por ejemplo, sería bárbaro votarle en contra a Isaurralde para sacarle poder. Así Jessica, en cambio de comprarse zapatos de 10.000 dólares se compra de 2.000. Porque la guita no va al pueblo, si fuera al pueblo no habría robo, habría nafta, habría patrullero, es una vergüenza. Dice, el otro día me mandó el ministro de seguridad a Garritondo chaleco Santibás, pero hermano, ¿cómo hiciste una fiesta de casamiento que compraba 2.000 chalecos y no pude comprar el chaleco a la policía, Isaurralde? Cosas de pibes, ¿qué sé yo? Con respecto a las listas que se van a conocer en 48 horas, se conocieron en las últimas horas dos pedidos de Cristina. Uno que encabece la lista del Frente para la Victoria en la capital federal en la ciudad de Buenos Aires, no, sea una mujer. Y después pidió que Kunkel y Diana Conti vayan a la legislatura de la provincia de Buenos Aires para ir contra Vidal. Quiere que ellos dos no vayan a la nación, sino a la legislatura de la provincia de Buenos Aires porque son dos que ella confía, que es Kunkel y Diana Conti. Siempre confía en los mismos 10 porque no le queda a nadie. Y quieren ir para controlar, hacerle la vida imposible a Vidal. Está buenísimo porque no la va a votar ni Vidal, nadie la va a votar. Está barro que siga poniendo eso. Kunkel, escúchame, me parece o leí que Kunkel había matado gente cuando era montonero. Estuvo, pero lo que pasa es que lo detuvieron como montonero porque se escapaba de una balacera cuando lo agarraron y lo llevaron preso en el 75. Entonces cuando vino el 24 de marzo del 76 él estaba preso. Él se quedó preso varios años y después se fue. Pero sí estuvo con montonero. Pero dice que... Un dirigente montonero. No sé hasta dónde llegó la actividad de él. Leí una nota que él había estado matando o sea en enfrentamiento. O por ahí, en enfrentamiento. ¿Y hay que votarlo en la provincia? Qué sé yo. Este... Sí, qué lindo, ¿eh? Se afanaron el país quieren volver a que lo voten. Mataron gente con los montoneros quieren que lo voten. Qué bárbaro. Qué pito armó Cristina, ¿eh? Es el equipo. Un seleccionado. lástima que está preso Barrera si no... No está, si no lo poníamos en la lista. ¿No se murió Barrera? ¿Qué es eso? No, Barrera y el otro que mató a la mujer de puñalada. Farré. Lo poníamos puesto en la lista. Faltan algunos nombres emblemáticos. Bueno, lindos psicópatas estás eligiendo votar bien. Frente para los corruptos. Bueno, te cuento. Hay una polémica que es el Inca. La polémica se desató en los últimos días. Llamame a Sabatela, Silvina, a ver si puede salir al aire. Evidentemente, empezaron a discutir si había un recorte de dinero. Lo que no se entiende es que por ley el Inca tiene el presupuesto firmado, fallado y aprobado por el Congreso. Si vos haces una modificación o querés hacer un corte, la cantidad de dinero que tiene que manejar el Inca lo tiene que resolver el Congreso y el Congreso tiene mayoría peronista. Muchachos, no sé, ¿saben lo que están protestando? En el fondo dicen que es por el recorte del presupuesto, pero saben que no es eso. A ver, pará. El hombre que sacan del Inca es un tipo muy honesto. Sí. Es un tipo que tiene todos los avales de la gente del espectáculo. Sí. Bien. Si Macri a cada funcionario de él lo echa con este manto de duda nadie va a querer laburar para Macri porque eso es de lealtad. Una cosa es como el gobierno anterior cubría a los corruptos. Sí. Y otra cosa es decir, no, es buen tipo pero no está claro. Primero del Inca, del Inadi y de algunos estamentos hay que sacar a los corruptos que vienen hace 30 años. Sí, señor. Hace 15 años en la época de La Rúa me vinieron a ofrecer un actor muy conocido me dijo querés hacer una película te saco guita del Inca me tenés que dar 50 mil mango a mí y le tenés que dar al del Inca el 40% de la guita que te dan de subsidio. Pero ¿cómo lo devuelvo? No, esto se corta en las entradas digo, sea nunca si es un fracaso nunca. El Inca está corrupto histórico. Pero ¿qué pasa con los actores? Viste que ahora salieron todos a hacer su veideíto en favor del Inca apoyando al Inca. ¿están en contra del tipo que sacaron? ¿están a favor? Yo no termino de entender eso. El tipo que sacaron es muy honesto. Sí. Es que no es por honestidad que lo sacan. Claro. Es honestidad. Es porque no, perdóname. Es por bueno. Es demasiado bueno y no quiere sacar a los kirchneristas que están en la segunda línea. O sea, sin causa. El tema es así. Tiene que echar gente y no la echa. Yo quiero defender la honestidad del hombre que se va. Sí, es cierto. Porque si una persona que es honesta deja el puesto y porque deja el puesto vamos a decir que es deshonesto entonces estamos metiendo todos en la misma bolsa. Exacto. El director que se va del Inca es un ser impoluto y talentoso. Que dentro del Inca está infectado de corrupción que no viene tampoco de los kirchner. Es histórica. En la época de Alfonsín ya había prebendas para el Inca. Ahora que hacían la historia de... No fue el caso de él, ¿no? Pero la historia del perro, la historia del gato. La historia del Belgrano que no sabía quién la hacía. Película con ocho pesos. Bueno, el Inca está podrido hace muchos años. Pero me parece que en los últimos años la cosa se multiplicó. Este hombre es honesto y con un hombre honesto hay que salvar la dignidad. Claro. Entonces, es un director honesto, es un hombre digno y los actores salen a defenderlo porque lo conocen. Muy mal sacado, un error horrible de parte de... ¿Cómo se llama? De cultura... Lombardi. No, no, no. Ah, el otro. Aveluto. Un error. Porque vos tenés que sacar a una persona y decir, se va, deja sus funciones, vuelve. Si no es corrupto, si es corrupto, tiralo a otro. No, no lo sacan por eso. No, ya sé, pero explícalo. Explícalo. Porque el hombre tiene que salir a la calle a comprar verduras, le tiene que explicar a los vecinos, yo no afané. Por eso. Entonces, muy mal sacado, pésimo. Y me dijeron que Macri tiene esta costumbre, ¿viste? Ole, cuando algo no le sirve, lo tira. Y Macri, en la vida, no somos todos así, ¿viste? No es descartable como tu microondas a la gente, hay que mandarla a arreglar. Entonces, si vos me usás a mí para un ministerio y si a mí me va mal el cambio, te abrí de gamba y me hace mierda la moral, la dignidad, para quedar bien vos, me parece que por lo menos es deshonesto. Vos tendrías que salir a la cara a Macri, a hablar y a decir, este hombre es un hombre... Y si no, es un corrupto. Pero no dejen ese gris porque es horrible porque el tipo tiene que seguir poniendo la cara con actores, tiene que seguir poniendo la cara con la gente. Menos mal que yo dije yo, anima tranquilo. Sí, hoy estás muy tranquilo. pasa que hay temas, temas complicados, este es uno. Son temas jodidos que pasaron, ¿entendés? No, no podemos dejar que la República siga con esta historia. Igual a muchos les encanta que estemos así divididos. No hay nadie dividido, el que se divide es el que se aísla. Claro, pero por eso lo dicen, lo dicen porque es una forma de reinar también, una división. Ayer alguien me dijo de la radio de la Pampa algo muy coherente. ¿Sabés qué pasa? Por esta mina que se llama, pará, ya te digo, bueno. La otra hoja, creo que es. Barabasqui. ¿Eh? ¿Cómo se llama? Barabasqui. Barabasqui. Me dijo, ¿sabés qué pasa? Si no se pelea con vos, no existe. Porque ellos necesitan seguir cobrando. Claro. Ustedes tienen que tener siempre un enemigo, un facho, un represor, un tipo que habla de las nenas. Porque tienen que existir y como no existen, porque ya se terminaron como gobierno, tienen que inventar ver alemán en todos lados. Yo me acuerdo cuando recién me caeron a tiros, tenía un custodio, que lo amo, es mi amigo. Pero él veía ladrones en todos lados, y decía, cuidado, cuidado, aquel chorro, aquel chorro. Y un día dije, quédate en tu casa, porque ¿sabés qué pasa? Vuelvo nervioso. Vuelvo el chorro por todo lado y yo no. ¿Sabés qué pasa? Lo mismo que estás diciendo vos, pasa cuando conocí dos tipos de la SID. Están inventando que hay conspiraciones porque tienen que cobrar el sueldo. Si no te inventan de qué poco, ojo que mirá que no podés, mirá que yo averigüé que hay una reunión. Hoy me llegó algo, hoy me llegó algo, mañana te confirmo. Mañana te confirmo. Román Lechman, en un comentario que hizo en Infobay, una nota importante este fin de semana, dice que en realidad el Papa no está bien con Cristina. Lo que pasa es que no le gusta Macri, pero no está bien con Cristina porque Cristina le falló cuando en lugar de poner a Julián Dominguez que era el hombre de él, lo puso Aníbal Fernández. Dice que eso no se lo perdonó nunca. No sé, eso lo dice Román Lechman. El Papa es una velita. Bueno, pero igual. Beatrizarlo, ¿leíste la nota de Beatrizarlo? No, no leo nada. Un reportaje muy importante. El fin de semana, ahora, toda mi vida, no me jodan porque el fin de semana no tiene nada. Buenísimo. No leo el diario, apago los teléfonos, no quiero saber nada. No, Beatrizarlo parece que se cansó. Dijo, este Papa me tiene harto. A mí me hartó hace seis meses. Ese fue el título. Hace seis meses que me hartó. Dice, es peronista, es guardia hierro, es nacionalista, no le gusta la república. Bueno, pero está bien. Es falso, es falso. Pero lo hace tan ostensible que ya me hartó. Sí, es falso. Cuando era Bergoglio, ¿era así? ¿Era peronista acá? No, se notaba mucho menos. Casi nada. Te voy a contar una cosa de los curas. Cuando yo era chico, íbamos al colegio Santa Isabel a jugar a la pelota. Y había un cura que se llamaba el Padre Martín, que después me entero que se había volteado a medio San Isidro. El Padre Martín era un gran hipócrita. Entonces, era el que saludaba a la puerta de la iglesia con un beso a todos y todo el mundo, Padre, 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 Padre. Pasaron los años y lo conocí de grande, de nuevo, por una situación, no me acuerdo. Era un hijo de puta. Lo que pasa es que se reía en la puerta de la iglesia porque la gente entre. Pero en el fondo no lo quería nadie. Después te enterás. Dice, uy, Martín, un desastre. Tenía tres amantes, se gastaba la guita del colegio. Un hijo de puta. Pero durante años era parecía que y era vieja porque en este país son muy pajeras y por eso cuando yo hablo dicen, ay, no te metas con el Papa, me voy a meter hasta que se me cante el culo con el Papa. ¿Qué carajo me importa? Si vos querés respeto tenés que ganarte el balanceo. Y la vieja decía, ay, el Padre Martín, qué buen mozo. Porque acá venimos de una generación y generación y generación de jeropas fascistas. Hay viejas, las viejas de hoy que fueron pendejas ayer, se meaban por un milico, se meaban por un cura. Yo me acuerdo cuando vivíamos en Escobar que la tía Nelly iba a misa de diez a la capilla y quedaba con seis kilómetros para ver al curita que era joven. Todos tenían la historia de Camila en la cabeza. El morbo de las viejas porque las viejas son muy mordosas. Y por los uniformados como en Disney. Como en Disney Los Príncipes. Bueno, ¿de quién lo mamaste? ¿De quién lo mamaste? ¿Querés que haga la lista? La lista de Blancanieve. La Cenicienta. El Príncipe. Botones Dorados. Por eso la dictadura. Y la dictadura tenía un militar y un cura. Tenían todo. Qué buen mozo. Entonces, con los curas también. El hecho de tener una pollera dice, qué divino que es, el Papa me agarró. Pero a mí qué carajo me importa. Yo te puedo asegurar que me dice el Papa voy a comer fideos a tu casa y yo no, el domingo no estoy. Porque no me importa ningún carajo para nada. Pero hay mucha gente que como tienen el culo sucio ven representado en el cura la salvación de los pecados y la comunión de los muertos. Entonces, realmente, este país, esa raigambre fascista y cuando de golpe se había algo en contra del peronismo era la iglesia, por estos vericuetos del cinismo K, consiguieron no tener un cura a favor, tener un Papa a favor, licitar un Papa. que no es fácil. Y tener un Papa a favor. O sea, que son muy inteligentes los tipos. Porque, viste, los milicos tenían curas a favor. Evita tenía a la iglesia en contra. Quizás la diferencia de Evita era una prócer. Y esta tiene un Papa a favor. Un Papa que jugaba para ella. Se puso un Papa para ella. Y Macri, el pecho frío, cree que le puede llegar a mover el amperímetro a una bandada de zorros hijos de puta, viejos y ladrones. Además, además, viste quién va segundo de Cristina, ¿no? ¿Quién? Tayana. ¿Sabés quién es Tayana? A ver, contame, que hoy mucha gente no habla de Tayana. En 1975, Tayana Montonero, pone una bomba en un bar, muere un mozo y una persona que estaba tomando café. Ese es Tayana. Ese es Tayana. Flor hijo de puta. ¿Con el Tayana de después tiene algo que ver? Este es el Tayana de hoy, de después y de mañana. No, sacó a Kunkel, que también amasijaban gente con los montoneros. Bueno, pero este era más arriba. Todos tienen las manos llenas de sangre los que están en la lista de Cristina. Todos tienen las manos llenas de sangre. Pero este se sabe que puso bomba porque estuvo preso por eso. Ahora, pero yo tengo una pregunta. Hay otros que no se sabe si pusieron bomba, pero este la puso. Yo tengo una pregunta. En un bar. En el centro. Yo tengo una pregunta. La lista de Cristina, ¿hay tanta ignorancia que alguien la puede aceptar? ¿Qué sé yo? La gente es tan ignorante. Sí. Nosotros no estamos rompiendo el culo haciendo un programa para tanto ignorante. Fernanda Vallejo, que es economista, que alguna vez Martín Bulac la pasó por televisión. Fernanda Vallejo se acaba de decir que Vudú es un mártir porque está tan perseguido como Irigoyen, como Perón y como Evita. ¿Vudú? Vudú. Yo creí que era un hijo de puta ladrón. No, pero para ella es un mártir. Es bueno que te lo aclaren porque yo toda la vida creí que Vudú era un hijo de puta ladrón. Viviste confundido. Viví confundido. La verdad que con razón no votaba a los Kirchner. No me habían explicado quiénes eran. No, hay creer. ¿En serio? En serio. Mirá vos, pobre Vudú. Para mí funciona la cabeza... Hay que vivir en la suena de Vudú, ¿no? Ser perseguido político. Me funciona la cabeza como una secta. Sí, de no me toques al ídolo, no me toques a la diosa, no me toques... Es como Venezuela los chavistas, los que están con el idiota este del pájaro. Es la aceptación del todo por el todo. Ellos matan gente, secuestran gente, violan gente. No, no, pero le hablo el pájaro. Cuando un tipo te dice que le habló un pájaro, automáticamente va al chaleco de fuerza y al manicomio. Y acá lo ponemos, Latinoamérica lo pone de cacique, dijo, porque en la cabeza es negro. Dice pájaro, pluma, pluma, pincha. Ah, es asociación de ideas. Asociación de ideas. Orígenes. Vuelve a la cultura. vos ves cómo están matando gente en forma fría. No sé si se lo viste por televisión. Un pibe de 17 años. Ese pibe le tiró a Mansalva, no tenía arma, no tenía nada, le tiró a todo un metro y lo mató. Atrás de una reja. Atrás de una reja, no es una cosa de loco. Yo lo vi y le digo, no puede ser. Y para colmo lo justifican. Hoy hablás con gente frente para la victoria y lo justifican. Dice, no, está bien Maduro, se tiene que defender de la oligarquía. Está loco, son todos enfermitos, no viste las caras. Vos te acordás cuando 6, 7, 8, perdón, 6, 7, 8, era la mejor representación de las caras de los esquizofrénicos. Todas las caras de los psicópatas que estaban ahí que se reían de todo el mundo. Vos te das cuenta que son pibes, es una secta y quiere gobernarnos de nuevo una secta diabólica porque además Cristina está mal. o sea que yo veía la cara de Máximo Kirchner, la cara de Aníbal Fernández y yo por supuesto ya tengo el pasaje sacado. Llegan ellos y me tengo que ir antes que me maten porque tengo claro. Hay un bote que sale de Tigre que vamos, Mirka Legrán, La Nata, Majul y yo, los cuatro. Pero remano encima. de Ojuco. El tema que te queda cerca, ¿cómo se llama? Carmelo. Carmelo. Ahí está. Me voy, de ahí de Carmelo hago que yo, por ir, por el lugar me voy. Pero realmente yo hoy hablaba con Campanella que es el otro que lleva el jumpa, el bote. Ah, sí. Y Juan me decía si esta gente vuelve prepárate para nadar, ¿eh? Porque vienen por todo. Sí, ahí sí. Aparte con un resentimiento. A ver, dame los teléfonos. ¿Qué opina la gente que vuelva Diana Conti, Aníbal Fernández, Falta una, falta una que nos quedamos. ¿Qué? Florencia Saintoit. ¿Te acordás de la decana de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata? Sí, la rubia. La rubia. Lo más danino es una vizca. Diputada. Candidata diputada. Ah, qué bien. Se olvidaban de eso, querido. ¿Y qué lo ponen? A Esteche, de decano, de profesor. ¿Y de Lía dónde va a estar? En la cárcel. ¿Puedo preguntar algo a Bebe? Sí, a Bebe. A Bebe, perdón. Que dijo recién algo que pasó y quiero profundizar. ¿Por qué si gana Cristina tengo que comprar dólares a la tuya? Porque pasó lo mismo cuando perdió el radicalismo con Cafiero. Porque sabían todo que era el principio del fin, que ya no tenías ningún tipo de poder, que el periódico se organizó la mitad del que... No, no. No, no. Van a ser un infierno. Pero perdimos credibilidad en el mundo. Y no viene una sola inversión. No hay más inversión. Volvemos a hacer cero, cero, Angola. Una de las razones por las cuales no lo declararon un país emergente es porque dijeron queremos ver si esto continúa porque ustedes cambian. Si llegara Cristina a ganar por un voto no llega un peso de inversión pero ni siquiera para un kiosco de cigarrillos. Vos mirá que bichos que son que lo iban a declarar un país emergente y vieron esto y dijeron no. Paremos, paremos hasta octubre. Paremos que todavía los delincuentes no han suelto. Por eso. No, no, no. Es así. Además lo vi por experiencia. No te lo digo por invento, lo vi por experiencia. Hace 55 años para el dólar si en el mundo ser corrupto no le da lo mismo. Es en la Argentina. Es en Venezuela. En el mundo si vos sos corrupto no te abren las puertas. Acá sí. Acá dicen no, vuelven, roban pero hacen. Vudú es un perseguido político. No, olvidate. Máximo tiene que hablar en Harvard. Es un lúcido. En otro país del mundo que te ven de verdad te dicen no, fraco. La gente... Se tiene que retirar en silencio. Yo te lo digo. Yo te pregunto lo siguiente porque después de estas elecciones quedarán todavía dos años de Macri. No, no. El gobierno de Macri. ¿Sabes lo que significa? Que Macri no puede ser reelecto. Escuchame, Cristina hizo el acto. Llevaron pagos 30.000 negros a la cancha. Digo negro no por el color, digo negro de cabeza porque tiene que ser negro de cabeza para ir a aplaudirlo. Llevaron 30.000... Mintieron con el albino y la ciega, la albina y el ciego y son toda esa payasada demagógica barata. Al otro día estaban insoportables. Bonafini le decía hija de puta vida. Te pegaban por la calle y te rayaban el auto. Ya se creyó en que volvían al poder. Vos no sabés lo que sos. Te digo, distacio, yo te lo digo en serio. Si llegan a ganar por un voto, se vuelve insoportable esto. Acordate lo que te digo. Le tengo que dar el título a Navarro. No peleó más.